Media vez si no quiere que ya no se meta, pues uno ya no se va a estar metiendo. Pero mi mamá, siendo la mamá, pues, ya tiene menos que amarga la vida ella. Si no quiere que le... Doña Cristina un apoyo le está ofreciendo. Eso es un apoyo. Yo le digo, cuando mi mamá se mete en mi vida, cuando anda haciendo chingaderas, yo le doy gracias a ella porque a veces me mete a decirme cosas que tal vez yo no las había vivido y ella ya las vivió. Me da buenos consejos. Sí, es un consejo, porque si de verdad lo quiere, pues, si no lo quiere, pues, está bueno también. Pues sí, yo cumplo con decirles, verdad, y... Yo siento que yo no lo estoy haciendo mal. Me duele a mí lo que está pasando Manuela. Eso me duele bastante. Sí, es que, mire, es que uno se mete, verdad, porque, o sea, los que sufren ahí en ese problema, los que están en el Giovanni y la Manuela, lo que sufren son los niños. Y, además, hasta mi mamá está cachando por eso. Sí. Y eso es algo que uno no quiere, verdad, como hijo, verdad. Que hasta los padres cachen algo por problemas de que uno mismo a veces ocasiona. Sí. Y igual, pues, ni modo, ella lo que siente va es de que... Ella, pues, tiene cariño y aprecio a Manuela también. Puedo quiera que no. Sí. Ella es como una hija más para ella. Sí. Y saber que la mamá de uno, cuando uno lleva a una mujer, la primera que quiere es la primera mujer. Sí. Y si uno se junta con las... Pongamos que no lleva bien con la segunda. Ya. Siempre la primera mujer que uno lleva, siempre va a ella. Ah, ella. Porque... Pero también lo que depende también si... Cómo se comporta. No importa. Póngame... Póngame si... Qué te dijera yo. Si vos llevaste a la primera mujer. Y esa mujer no se comporta bien. Y llevas a otra y esa sí se comporta bien. ¿A la que van a querer? A las que... Ya me pasó. Ya me pasó eso. Ah. Ya me pasó una vez. ¿Cuál era? Sí, así es. Sí. Es que la... Es la mamá de mis nietos y la ley va. Sí. Y ella también, ella se ha portado bien conmigo. Sí. Están juntos, va. Sí. Están... Más que todo... Y uno también... Nada la separa, pues. Como te dijera yo. Uno también tiene... Tiene la falda de culo. Uno cuando uno es engasado... De que... Ponerle... Tiene la misma carne en la casa. Y uno chucho... Pasa a una mujer ahí. Con falda corta. Y a uno se la queda. Ah, puta. Mi mujer no se arregla y todo. Me voy para allá. No se arregle porque usted no le compra su ropa. Esa es la mente de un hombre cuando uno está caliente. Si usted comprara su ropa bien vestida la mujer. Bien, pues... Usted la va a mirar bonita todavía. Y también a veces no le da tiempo. Uno se dedica a asear la casa. Tenerla limpia y todo. Y como va a tener tiempo para estar bien maquillada. Y las que andan en la calle son las que menos oficio hacen. Exacto. Por eso le da tiempo arreglarse. Pues sí. Por eso le da tiempo arreglarse bien. ¿Por qué? Porque no hace nada en la casa. Sí. Solo el oficio debe de estar ahí maquillándose. Esas que andan bien pintaditas en la calle. Esas te aseguro que ni tortillas pueden. ¿Qué? Pues sí. No es la verdad. Ah, sí. Me imagino que solo se echan pintura en la cara. Solo esas se las pasan haciendo, digo yo. Sí. Porque imagínate uno les pide comida. Voy a hablar más pesado. No, pero ahí sí que ya son sus vidas. Ahí sí. Es verdad. Ya depende de ellos. Si no saben o no saben, pues es su problema. ¿En qué? Ya en un futuro, pues cuando ya tendrán marido o su mujer. Yo como digo yo a mis hijas, ¿verdad? Así como soy en la calle, así estoy en mi casa. Es cierto. Porque que me saco que voy a salir bien maquillada. Pero anda a ver a la casa. Calzones por allá. Platos por allá. El chucho lo lambia y medio le pasan agua y comen. Y a comer nada, ¿no? Ajá. Entonces, entonces. Como soy adentro, así soy afuera. Ajá. Porque yo no me voy a lucir bien y bien. O sea, doña Cristina, idiota. Con tacones. Y anda a ver su casa, ¿cómo está? Sí. Oye, así está la soya en el polletón. Así está en la pila. Ven. En la basurera, ¿sabe de qué año no han barrido? Entonces. Ahí está la cosa. Entonces, por eso yo le digo a las patones. Hay que asiar mucho. Así como estás bonita y bien pintadita vas al trabajo. Pero si está tu casita está limpita. Eso es lo que quiere decir. Y así somos mujeres en la calle. Las mujeres en la calle para lucir al hombre. Y así somos los hombres también. A veces nos llamamos viejas trajeadas y dicen. Ni un que estén en la bolsa. Ese ya será el bol va, pero... Yo no ando trajeado. Mira como va todo asqueroso. No, de veras así es. Así es. También ni un palo pueden rajar, ni una leña pueden ir a traer. Pero como no tengo casa. En la calle te quedaste. O sea que a su mamá no le hace falta leña. No, ni allí porque no me gusta buscar leña. La verdad no me gusta. Se te nota de la cara. La verdad que sí. ¿Para qué hablar mentira? Se me nota. Pero sí me obliga a ir a traer leña. Si no, no me da comida. Ahí voy yo. Pues sí, también va. Porque su mamá necesita leña también. Yo lo que hago, aparte del gasto, le doy más dinero. Si usted ya no tiene más hermanos, va a agarrar el escoba, va al revés. Porque su mamá ya no le alcanza para hacer montón. Pues sí, de ayudarlo también. Yo a veces me levanto y mi mamá está ahí haciendo trato. Y yo me levanto. Como yo en boxeo me duermo mamá. En boxeo ando barriendo ahí. Voy a ir mañana a las 5 y media. Vos están en su casa. ¿A quién? Con Luis. Ajá. Para ver qué oficio hace Luis. Ahí vi. A las 5 de mañana. ¿Está roncón todavía? No. Ya está despierto. Yo estoy como militar a las 5 y 4 de mañana me levanto. A las 4 es? A ver 4 de qué es? De la tarde. No. No, en Takuraka no venimos juntos. Yo a las 3 de mañana te levantaba que me echabas la comida. Ah, pero ¿es cuándo? Va a ir esa mañana, más que me quitan en mí. Yo siempre me gusta madrugar. Sí. Está bueno pues. Pues no. No le doy la mano, me comprendo. Acabas de explicarle un montón de cosas, pero... Es difícil que me crean porque ahorita están bien enotadas y no todo el mundo lo puede creer. Ahí sí de qué sabe. Ahí sí es cierto. Ahí sí que cada quien sabe qué es lo que hace va. Sí. Ahí quien sabe lo que hace y ahí sí que... No todos somos iguales. Dijo cada quien tiene su pensamiento diferente. ¿Por qué? No. Dale a entender, va, que es mentira. Yo vení aquí, va, a darle... Dijo otra vez ya. No decís que no necesitas de mí, entonces ¿por qué me venís a buscar? No necesitas de uno, dice ahí bien, le dicen. No necesitas de mí, pues anda a buscar a tu nana ya, tal vez ella necesitas de vos. Pero ya no me busques a mí. No, yo venía a darle a entender para lo que está pasando. No, yo ya entendí, ya. Dicen que no necesitas de mí y ahí van a contar sus asuntos, qué está pasando. Va. Tengo una buena cueridad te voy a dar y para que te vayas a ir a dormir a tu casa. Va, de lo que yo quise, yo va, así como usted, si me quiere dar un apoyo, va. Ya que ella es mi mamá, va. No, yo ya no soy tu mamá, ya. Anda a ver a quién le vas a decir mamá. Mejor escúchelo primero mamá y luego, pues. A ver si me analicen. Ya le digo, uno quiere, uno se enoja cuando están pasando problemas, uno le contesta mal, le llaman y uno se arrepiente. Uno dice ya en el enojo, uno dice cosas que ni siquiera son, verdad. Y que de las cuales uno se arrepiente a la hora de ya estar más tranquilo. Mientras que me ayudan a hablar con tu mamá mejor. Con nosotros no tenemos nada que hablar, va. Ahorita no tenemos nada que hablar, va. Ahorita no tenemos nada que hablar con tu mamá. Si, hombre, no, hombre. Está duro, muchachos. Ahorita lo que tienes que hacer, yo creo yo, es de que. Ver la manera de cómo solucionar ese problema con la mujer, porque. Si no es cierto, no es cierto, va. Vos estás en tu conciencia. Pero la. Esa mujer mete cizaña lo que es a la Manuela y a mi mamá y todo. Está duro. Porque como le decía yo a la Manuela, va, que hace tiempo pasó igual. Sí. Ajá. Y incluso la Manuela, pues, sabe quién fue la persona que. Que hizo el problema. Pero ella no logra entender. Igual mi mamá lo sabe. Que. Hace tiempo, va, que yo fui a la aldea. Y que va el paseo, va. Que si en el camino, mira vos, encontré a la. A la mujer de aquí, va. Una vecina que teníamos aquí. Ajá. Yo iba para la aldea. Pero, cabal, me encontré a la vecina, mira vos, socando con madre. Y ella teniendo marido, va. Yo soy, como yo soy de esas personas que él solo miro y. Y callas. No me importa, va, va. Su vida me importa y huele un huevo y no, y me vale madre. Quieres decir, mira vos, cabal, mira esa mujer. Bueno. La vecina ya sabemos de la familia, pues, sabemos quién es, va. Y la miré, mira vos, va de socar. Madre, pues, madre. Dije, eso me quedé bien y me fui para la aldea. A comprar, va, va. Y me tardé, tal vez, una hora. Al regreso, mira vos. Al regreso vine yo a la casa. Que si al regreso, mira vos, la mano de la trompuda, mira vos. Enojada. Y yo dije, qué onda. Era como las siete de la noche, algo así vos. Cuando ya no, ya no me enojaba. Uno que estaba muy enojada. Y le dije yo, que qué estaba pasando. Y al final no me hablaba. Dije, está chingando, porque usted sabe qué es lo que hace en la calle. Y me dije, pues, puciga, dije yo. Y me quedé eso en la nube. ¿Qué onda? Dije, qué, qué está pasando. ¿Qué hiciste mal ahora? Después fue el pedo. Que, que eran como las siete y media, ocho de la noche, algo así. Y le dije yo a la mano, mano, le dije yo. Fíjese que como hora de la tarde, le dije yo. La vecina, le digo. Estaba socando con tal y tal, le dije yo. Estaba en la calle. Y se me quedó viendo, si ve. Como así, me dijo. No será usted, me dijo. Y cuando.